El mercado de Navidad de Santander ha abierto sus puertas con 70 puestos en los que los visitantes pueden encontrar artesanía, regalos y artículos navideños. Artesanos y vendedores de una docena de comunidades autónomas participan este año en el mercado, que podrá visitarse hasta el 6 de enero en la Plaza Alfonso XIII. En esta edición, el mercado cuenta con 70 puestos ocupados por comerciantes y artesanos de Santander, de Cantabria y de otras 11 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. El público puede encontrar todo tipo de artículos relacionados con el Belén tradicional y sus complementos, decoración navideña, juegos, bisutería, regalos y artesanía. Además, los visitantes podrán contemplar demostraciones en vivo de algunos de los oficios. Entre los participantes hay 15 que acuden por primera vez a esta cita, entre ellos una diseñadora catalana de joyas de plata de ley con esmaltes, piedra o madera. Por su parte, entre los que repiten se encuentra un buen número de artesanos cántabros que ofrecerán demostraciones de orfebrería, esmaltado al fuego, grabados, escultura o elaboración de piezas de titanio anodizado, entre otras. Y regresa un año más, un puesto cordobés con unas tradicionales figuras de Belén. Los comerciantes podrán abrir sus puestos de 10 de la mañana a 10 de la noche con un horario mínimo de atención al público de 11 a 2 y de 5 a 9, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, en los que la apertura será opcional.